Antes que nada conviene recordar que estamos hablando probablemente del título más bajista de nuestro mercado. Una cosa es que el título puede continuar rebotando o fase de reacción y otra muy distinta que haya dejado de ser bajista. Y para dejar de ser bajista tiene que llover mucho todavía. No tenemos la menor señal de fortaleza en la actual serie de precios más allá de rebotos puntuales como los que se observan cada cierto tiempo y más después de una fuerte corrección. En cualquier caso en este momento lo que tenemos es una clara zona de soporte en el gap alcista de los 0,8270 euros. Este se ha rellenado en las ocasiones en las últimas dos semanas pero lo importante es que por el momento no se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. De lo que se deduce que en la medida en que no se cierre cabe la posibilidad de que en cualquier momento intente construir un rebote que le aproxime a la importante zona de resistencia que presenta en el hueco bajista de los 0,9420 euros, el hueco de la sesión del 2 de febrero. Gracias por ver el video.